Bueno, si lo dices por lo de mirallis, tienes razón. La verdad es que es mejor que pasemos página. A ver si es verdad. Se nos ha escapado por los pelos. Yo creo que nos teníamos que ver qué va a esperarle. Sí, pues tenemos más cosas por hacer, ¿no? Pues sí, mira, tomarnos un cafelito que es nuestra hora de descanso. Oye, levantase, Alema. ¿Me tienes preocupado? Pues si me hubieras visto anoche, parecía una Magdalena llorando. Es que le ha hecho un montón de menos, Elías. Pero bueno, hoy estoy muchísimo mejor. Después está bastante mejor. No sé, es que me ha dado por pensar que si Rocío estuviera aquí, no se hubiera podido echar un cable con este caso. ¿Buenas? Uy, qué carica, Nacha. María, ¿qué? ¿Qué os pongo? Pues yo me tomaría un zumo. ¿Tú lo de siempre, Rey? Sí, gracias, mi amor. Pues yo lo que no entiendo es cómo no podría haber ayudado Rocío en este caso. Este tipo estafaba anciano, pues no sé, entrando en sus cuentas y haciendo transferencias por internet, ¿no? Precisamente. ¿Y cómo conseguía los datos de esos jubilados ancianos? Digo, yo que tendría algún carterista trabajando para él, ¿no? A ver, no es que robara como tal, pero tendría que coger el DNI y la tarjeta de seguridad social de la gente y luego pues se lo devolvía después de haberle hecho una foto, por ejemplo, diciéndole, oiga, señora, disculpe, se le cayó el DNI. La verdad es que tiene sentido, señor. Hombre, claro que lo tiene, si eso me lo dijo a mi Rocío. ¿Y por qué no la llamas y le pides detalles, eh? No, hasta ahora está trabajando. Luego le puedo mandar un mensaje. Luego a lo mejor es tarde. No sé, Elías, a veces creo que debería haber sido un poquito egoísta, ¿no? Y no haber animado a Rocío a que se marchara. ¿Querías tenerla aquí amargada, dejando pasar el sueño de su vida? Mira, Nacha, yo creo que el amor es otra cosa. Yo creo que el amor es querer lo mejor para las personas que quieres, ¿no? Aunque tú te juegas. ¿Y se puede saber desde cuándo tú has madurado tanto? Respecto a las caras. Nada más, yo siempre siento así. Pues sí, creo que he hecho bien animando a Rocío a que se marchara. Me duele, pero... Así es la vida, ¿no? Ya lo sé que te duele, pero ahora tienes que tener la mente práctica y estar ocupada. Ya en los peores momentos con lo de mi hijo era lo que me hacía tirar todos los días. Aquí tenéis. El turnico. Y tu café. Gracias, cariño. Uy, miras justo Rocío. Dice... Mi primer día de curro. Mil gracias por animarme a dar ese paso. Lo es, se me ve feliz. Sabía yo que esa carica que traían a Chaboy era por Rocío. Mucho ánimo. Chao. ¡Nevara! Eh. No me diga. Eh, sí, 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 sí. Vamos para allá corriendo. Venga, muchas gracias. El tipo que buscamos ha vuelto al piso. Pues vamos. Gracias. Gracias. Gracias.